abierto, y a poco descubrí que estoy despierto, y a poco se me abrieron los sentidos, y al niño comprendí que estabas vivo, porque tu vives en medio de las tormentas, y te muestras en las noches más serenas, porque tu cantas en las risas de los niños, y tu luz brilla en medio de las estrellas, porque tu vives en medio de las tormentas, y te muestras en las noches más serenas, porque tu cantas en las risas de los niños, estamos mirando fijo a Jesús, exacto, en la mañana Señor, abro mis ojitos, y solamente tu voluntad, solamente mirarte a ti, ya Satanás te va a poner cien obstáculos para que mires para el lado, para que veas lo negativo, que mira lo malo, mira esto, y te desesperes para que va, nada, mi vista en el Señor, y Él me va guiando, y yo puedo caminar aún en la tormenta, como le pasó a Pedro, así que nada mirar para abajo, sino que la mirada siempre fija en el Señor, en esta palabra, que es la que nos da esa luz, nos dejó su palabra, quedó Él en la Eucaristía, para ayudarnos, así que veamos hoy día, que nos va diciendo, todavía estamos en Mateo, que nos va diciendo las cosas tan claritas, y en Mateo 18, 20, nos dice, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos, palabra de Dios, donde yo, dos o tres estén reunidos, que de repente dicen, no, los grupos de oración, sobre todo, para qué vale la pena, no, si somos dos, no, más tres, no, mira si otro tiene veinte, a lo mejor en ese veinte, el Señor está incómodo, porque hay mucha división, mucha falta de perdón, y a lo mejor entre ustedes dos o tres que hay, hay un espíritu de servicio, de fidelidad, y Él está feliz, entonces hermanito, tengamos clarísimo, yo, todos los que no sé, no conozcan a nadie, pero está en la vecina, o a lo mejor, hasta por teléfono, hermano querido, la persona que está enferma, cuántas personas oran, personalmente aquí, ya yo oraba con una hermana que estaba en Santiago, y necesitaba estar ahí en oración, y de repente, ya, recemos el rosario juntos, y yo la llamaba de aquí, y ella de Santiago, y rezábamos el rosario, y sentíamos la presencia del Señor, y sentíamos ese calorcito, ¿verdad? Así que, ala, hermano, porque eso es orar en la confianza que el Señor está ahí, iluminándonos, acompañándonos, aconsejándonos, pidiendo lo que nos deje y lo dejemos entrar, ya, así que, abrámosle la puerta, ya, Señor, y si estoy solita, ya, Señor, aquí estamos solitos, tú y yo, ya somos dos, y tú conmigo, vamos adelante, ya, pero lo importante es que si tú tienes ese sentimiento, y tú tienes esas ganas, llama a alguien, llama a una persona, que tú sabes, dile, ¿qué estás haciendo? Vamos, denos un tempito, y oremos, conversemos del mundo, de estas cosas, de las farandras, lo que quieras, pero también demoré ese tiempo al Señor, porque Él está esperando a que tú lo invites para poder compartir todo su amor. Sí, sonriendo de verdad, son tus ojos que dirán, que hay amor dentro de tu alma. Sí, en el bosque tú estarás, y a Dios encontrarás, en el cantar de un pajarillo. Sonreír es cada día un vivir, todo vivir debe llevar el amor, porque el amor viene solo de Dios. Sí, y un río tú serás, y gran cauce tú tendrás, si hay verdad en tus palabras. Sí, y un río tú serás, y al limpiar encontrarás, lo hermoso de tu vida. Sonreír es cada día un vivir, todo vivir debe llevar el amor, porque el amor viene solo de Dios. No, si es que no hay sinceridad, nuestro mundo quedará, solo y triste en el camino. No, si es que no hay en ti perdón, aunque viva tu razón, serás fuego que destruye. Sonreír es cada día un vivir, todo vivir debe llevar el amor, porque el amor viene solo de Dios. Si, al subir y tú caerás, pide a Dios y encontrarás, a su mano que levanta. Si, al final tú ya verás, sonriendo algo en Dios, porque amándolo amaste. Sonreír es cada día un vivir, todo vivir debe llevar el amor, porque el amor viene solo de Dios. Sonreír es cada día un vivir, todo vivir debe llevar el amor, porque el amor viene solo de Dios.